La Policía Nacional detiene a dos personas que se dedicaban presuntamente al tráfico ilícito de armas en Sevilla. Se trata de un grupo que utilizaba el procedimiento de la canibalización, es decir, la compra de piezas sueltas de armas de fuego para la posterior creación de una útil. Ahora los agentes investigan de dónde vienen las piezas y a qué podrían estar destinadas, aunque se cree que gran parte de ellas iban al uso propio de uno de los detenidos que poseía licencia de armas. Gracias por ver el video.